Chiqui-cham 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 Y baila, baila, que rico que te mueve Y baila, baila, solo baila Esa batuca que te va a encantar Chiquiquichá, qué rico pa' bailar Con tus caderas, qué rico te meleas Chiquiquichá, batuca pa' gozar Se pega y pega y no se te despega Así que ya, bailando el batuca Y si me tiras, es dulce como azúcar No, que va, no hay cosa que no puedas Ya verás que te sentirás que vuelas A la vida, a la vida, a la vida Y baila, 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 que rico baila Esa batuca que te va a encantar Chiquiquichá, qué rico pa' bailar Con tus caderas, qué rico te meleas Chiquiquichá, batuca pa' gozar Se pega y pega y no se te despega Chiquiquichá, qué rico pa' bailar Con tus caderas, qué rico te meleas Chiquiquichá, batuca pa' gozar Se pega y pega y no se te despega